Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... ¿Qué tal? Les habla Esteban Baitse y junto a mi esposa Karina estamos sirviendo al Señor en la iglesia local, en la localidad de Buenos Aires, en el norte de Buenos Aires, a todo el país y también con el ministerio de llamada a medianoche. Hoy nos toca Proverbios 12, 1 al 10. Como sabemos, Proverbios es un libro muy práctico. No se requiere mucho conocimiento para interpretar lo que quiere decir el Espíritu Santo por medio del autor. Por esta razón, vamos a poner algunos ejemplos para cada proverbio donde podemos observar la aplicación y la actitud correcta o incorrecta y sus resultados. Nuestro pasaje empieza diciendo, versículo 1, El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Si pensamos en un ejemplo, el primero que me viene a la mente es un padre y un hijo, Salomón y Roboam respectivamente. Cuando David se estaba muriendo, llamó a Salomón y le ordenó un pasaje que encontramos en 1 Reyes, capítulo 2, versículo 2 al 4. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé, hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en tus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti, varón, en el trono de Israel. Salomón siguió el consejo de David y anduvo en los caminos de Dios, al menos al principio, y Dios lo bendijo en gran manera. Al escribir estos proverbios que estamos leyendo, había experimentado lo importante que era seguir la instrucción sabia y espiritual. En cambio, su hijo Roboam, el nieto de David, no siguió la instrucción ni el consejo de los sabios. Cuando le tocó reinar, pidió consejo primero a los sabios del pueblo. Ellos le aconsejaron que él hiciera caso al pueblo que pedía una baja de impuestos y también de servicio. Ellos le aconsejaron lo correcto. Pero el soberbo príncipe siguió el consejo de sus amigos, que se habían criado en cuna de oro, actuando con prepotencia. Esto originó que el reino más glorioso y grande de Israel se partiera al medio y desde allí estuviera expuesta a muchas guerras fraticidas. Vemos el resultado de desechar el sabio consejo. En este versículo podemos observar la importancia de la instrucción, sea esta en el hogar o en la iglesia, de algún amigo creyente. Sigamos estos consejos. En los versículos 2 y 3 leemos, El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Allí podemos pensar en un matrimonio muy dispar, Nabal y Abigail. Mientras David y sus hombres se escondían en el desierto de Saúl, habían cuidado de los rebaños de Nabal. Allí David le pidió provisiones para sus hombres. Nabal, desagradecido y soberbio, lo desechó. Al enterarse, David envió una misión punitoria. Y si no fuera por la reacción sabia y humilde de Abigail, que le llevó provisiones a David pidiendo perdón por la actitud de su esposo, estuviera terminado en catástrofe. Dios castigó a Nabal con la muerte y Abigail se casó con David. Vemos el resultado. En el versículo 4, leemos la mujer virtuosa escorona y su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Cuando pensamos en una contraposición de una mujer virtuosa y una mala, podemos poner el ejemplo de Ana como buena y Jezabel como carcoma en los huesos. La primera, a pesar de ser probada, derramó su alma en la presencia del Señor y se convirtió en la madre del último juez en Israel que llevó al pueblo al avivamiento. En cambio, la influencia de los consejos de Jezabel llevaron al pueblo de Israel a la idolatría, asesinatos y muchísimas cosas malas. La primera es vista en gran honra y ejemplo. En cambio, Jezabel terminó comidas por los perros como parte del juicio de Dios. Pasemos al versículo 5. Allí dice, los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Al leer este versículo, el corazón se remonta a la estrategia engañosa que urdieron Absalón y Aitofel contra David. Fue una rebelión perversa contra el propio padre y mejor amigo. Le robaron el corazón del pueblo, adulando a las personas y desacreditando a David. Esta rebelión llegó a su punto culminante con el ataque a Jerusalén de donde David tuvo que salir corriendo. Allí apareció en escena el fiel Usai, al cual David le encomendó ir en contra del consejo de Aitofel. Esto funcionó. Absalón, cegado por su orgullo, se dejó llevar por la estrategia de juntar a todo Israel para enfrentar a su padre en lugar de mandar unos miles inmediatamente para terminar con el debilitado rey. De mientras, David tuvo tiempo de juntar a sus fieles y venció a Absalón. Dios estaba del lado de los rectos e hizo a Nico el consejo sanguignario de los malos. Las palabras de los impíos, dice el 6, son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos y no será más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Cuando analizamos estos versículos, recordamos las palabras llenas de veneno del malvado Amán al rey Azuero para destruir a los judíos. Esther, aconsejada por el valiente Mardoqueo, le puso fin a esta estrategia con la consecuencia del juicio sobre la casa de Amán y todos los enemigos de los judíos. Mientras tanto, el pueblo judío entero, con Esther y Mardoqueo al frente, no solo fueron librados, sino que permanecen hasta hoy. En el 8 dice, según su sabiduría es alabado del hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Para este versículo podemos tomar un ejemplo del Nuevo Testamento. Si contraponemos a los dos apóstoles Juan y Judas Iscariote, encontramos justamente una ilustración a estas palabras. El 9 dice, En nuestra sociedad actual hay muchos que se jactan o aparentan tener posesiones. Se dan los grandes lujos, pero contraen deuda sobre deuda, al punto que luego terminan en la peor miseria. En cambio, hay otros que con humildad y mucho trabajo, incluso pueden contratar a alguna persona para que les ayude. Quizás no estén bajo las luces de los reflectores de la opinión pública, pero viven en paz. Y para terminar, estamos llegando al versículo 10. Y allí dice, varias veces he leído una frase sobre el vidrio trasero de algunos autos. La cultura y los valores morales de un pueblo se miden por el trato que dan a los animales. La Biblia va más a lo hondo del trato de los animales. Asocia la justicia a la maldad con el respectivo trato que se le dé a los animales. Dice el 10, El justo cuida de la vida de su bestia, más el corazón de los impíos. Es cruel. Todo aquel que es cruel con los animales no puede ser una persona justa. Entonces vemos cómo poder aplicar sencillos proverbios, verdades bíblicas, a la vida cotidiana. Y esto va a resultar en bendición para nuestra vida y la de otros también. Dios los bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.